Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender a realizar un experimento muy divertido que se llama el globo que se infla solo. Para este experimento vamos a necesitar una cuchara, bicarbonato, un embudo casero, un globo y vinagre. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar nuestro globo en el embudo casero y vamos a añadir bicarbonato. Luego, quitamos el globo del embudo casero y lo vamos a colocar en la boca de nuestro vinagre. Dejamos caer. Y así damos por terminado nuestro experimento.